Muy buenas, Padawans de la galaxia, yo soy Icarus y esto es... Hoy traemos el holocrón del Jedi Jolly Bindo, compañero de aventuras de Revan. Historia Un humano sensible a la fuerza, Jolly Bindo fue incluido en la Orden Jedi y entrenado en los caminos de la fuerza en el templo Jedi de Coruscant. Durante sus días como Padawan, Bindo fue considerado descarado e imprudente a menudo desafiando la voluntad del Alto Consejo Jedi para hacer lo que sentía que era correcto, como lo demuestran sus acciones durante el bloqueo del sistema Ucatis. Aislado del resto de la galaxia por su propio rey, el sistema Ucatis no pudo recibir alimentos ni suministros y ayuda del Senado Galáctico. Bindo decidió ayudar a la gente él mismo, adquirió una nave y se le unió un amigo. Juntos robaron a los ricos considerándolo un impuesto a los codiciosos y pasaron los suministros a través del bloqueo hacia el planeta. Eventualmente su nave fue derribada en el planeta por nada menos que su futura esposa, Nayama, y los dos se casaron aunque el matrimonio estaba mal visto por muchos Jedi de la época. Descubrió que ella era fuerte en la fuerza y se dedicó a entrenarla personalmente a pesar de los consejos del Alto Consejo y su condición de Padawan. Durante la guerra con Exar Kun, su esposa, como muchos otros Jedi, cayó al lado oscuro. Intentó convertir a Bindo, quien se resistió culminando en un fero duelo con sables de luz que la hizo caer de rodillas. Incapaz de matar a su propia esposa, Bindo la dejó ir. Esto finalmente conduciría a la muerte de muchos Jedi a manos de ella antes de que finalmente fuera derrotada en la batalla. Un tema delicado para Bindo, el Jedi creía que tenía mala suerte en su vida y simplemente tenía tantos malos recuerdos, algunos en los que nunca querría volver a pensar. De hecho, Reba necesitó mucha insistencia y preguntas para extraer cualquier información sobre su esposa y la historia completa. Sin embargo, el Consejo no castigó a Bindo por sus acciones, afirmando que había aprendido la lección de la manera más difícil. Cuando en cambio quisieron ascenderlo al estatus de caballero Jedi, Bindo perdió la fe en la sabiduría del Consejo y se exilió a sí mismo, renunciando a sus aspiraciones de ser un Jedi consular. Después de pasar un año en la casa de su buen amigo Sunrai, Bindo se dedicó a vagar por las estrellas. Estuvo a la deriva durante años manteniéndose empleado cuando era necesario. Durante un tiempo incluso se dedicó al contrabando y no estaba por encima de usar el truco mental Jedi para pasar la aduana. Eventualmente se estrelló en Kha'Zix y exploró las tierras sombrías durante los siguientes 20 años. Al principio, los Gukis creyeron que era un espíritu benévolo del bosque, llamándolo el Sin Pelo, por lo que dejaron regalos y frutas fuera de su vivienda, hasta que el anciano ermitaño les explicó la verdad, aunque con algo de vergüenza, ya que él fue noqueado por Freyr, que quería ver si el espíritu era sólido. Aún así, Bindo siguió siendo amigo de los Gukis, ayudándolos a proteger las tierras sombrías y su vida silvestre de los cazadores furtivos. A menudo deambulaba por el bosque, listo para defenderse de los depredadores, conscientes o no con su sable de luz. Al final de su deambular descubrió una computadora antigua que guardaba un mapa estelar y terminó haciendo 152 intentos para comunicarse con ella. Sin embargo, la computadora había sido programada en secreto por Revan durante su primer viaje a Kha'Zix con Dar Malak para responder a nadie más que a sí mismo. Cuando Revan pasó por las tierras sombrías por segunda vez, una vez más en busca del mapa estelar, se encontró con Bindo, que estaba luchando contra una manada de Katarns. Bindo se unió a la fiesta en parte por aburrimiento y en parte para enfrentarse a su propio pasado. Fue uno de los pocos miembros del grupo que supo la verdadera identidad de Revan todo el tiempo, aunque decidió que no era un lugar para decirlo. Mientras viajaba con Revan, a menudo recordaba a una vieja amiga, Nomi Sunraider, a quien había conocido durante su tiempo como Jedi. En Manan, Jolly se encontró con su amigo Sunrai cuando estaba esperando juicio por el asesinato de Lasauros. Aunque no se registrara el resultado final del juicio, Jolly se molestó mucho al saber que Sunrai había cometido el crimen y se mostró reacio a aceptar la justificación de Sunrai por el acto. En un momento, Revan le preguntó a Bindo por qué el anciano lo había acompañado. Bindo respondió relatando la historia de un hombre que siguió a una serpiente solo para ser mordido y asesinado por ella. Cuando la serpiente le preguntó acerca de sus motivos, el hombre respondió que había estado alejando a la serpiente de su aldea. Revan solo podía preguntarse cuál era su papel en relación con la historia. La neutralidad profesada de Bindo, ya desmentida al unirse a Revan, se volvió aún más cuestionable cuando Revan aterrizó en Rakata Prime, el planeta de origen de los Rakata. Cuando la casta de sacerdotes Rakata nos permitió que Revan entrara en el Templo de los Ancestros para desactivar el campo disruptor de la Forja Estelar, insistieron en que entrara solo al templo. Sin embargo, Bindo persuadió a los sacerdotes para que le permitieran a él y a su compañera Juani fortalecer la determinación de Revan de no ser seducido por el lado oscuro nuevamente, esta vez por Bastila-san. Bindo permaneció con Revan hasta el final y junto con los otros compañeros de Revan, fue honrado en la celebración de la victoria de la República sobre Darth Malak. Bindo abandonó el ojo público al final de las Guerras Oscuras, sirviendo al alto consejo en un papel ausente durante varios años antes de desaparecer por completo. Varias prendas de ropa que se cree que alguna vez le pertenecieron estaban en circulación durante el viaje de Metra a Zurich para reconstruir la Orden. Se erigió una holo-estatua de Bindo en la sección del Jardín del Ocio del Parque Axial en la ciudad Corona en Corellia, junto con las estatuas de Revan y sus otros compañeros. Personalidad y rasgos Incluso durante sus días con la Orden, Bindo permitió que la emoción impulsara sus acciones y por lo tanto caminó por una delgada línea entre los lados claro y oscuro de la Fuerza, afirmando que veía solo en gris. A pesar de su punto de vista, Bindo claramente creía que había maldad en la galaxia, como lo atestiguó durante la caída de su esposa al lado oscuro, así como sus experiencias durante su tiempo en el sistema Ucatis. Del mismo modo, la visión gris de Bindo no le impidió tener una posición estable contra los Sith y ser un buen hombre durante toda su vida. Apreció como un anciano cascarrabias que rápidamente desestimó la galaxia y sus problemas con un movimiento impaciente de su mano. Bindo aparecía ante los extraños como un anciano gruñón que dirigía su desprecio tanto a los jóvenes como a los mayores, pero su cuidado y sabiduría aún brillaban a través de las muchas capas que cubría su corazón. Insistió en que todo lo que quería era la paz y sin embargo volvió a la guerra cuando Revan llegó a las Tierras Sombrías por segunda vez. Bindo intuyó un poderoso destino por delante de Revan, aunque insistió en que simplemente estaba dispuesto a acompañarlo. Incluso cuando San insistió en que Bindo era un Jedi y necesitaba la estructura de la orden, él la rechazó, diciendo que lo había hecho bastante bien sin ella. Yoli Bindo era propenso a hablar con historias y alegorías con un sentido del humor perversamente sarcástico y más que un poco burlón de sí mismo. En sus diversas conversaciones con Revan, Bindo parecía permanecer en el tema al menos por un rato antes de divagar con historias. Cuando se le preguntaba por la moraleja o el significado de estas historias, solía decir una respuesta similar a Alguien de mi edad tiene derecho a divagar. Revan nunca supo realmente si estas historias tenían un significado aunque lo mantuvieron moderadamente entretenido. Poderes y habilidades A pesar de que siguió el camino Jedi y usó la fuerza, Bindo no se consideraba parte de la orden por su historia o más bien por el hecho de que la orden la había fallado. Nunca progresó oficialmente más allá del rango de Padawan aunque una vez le explicó a Revan que iba a ser nombrado caballero antes de exiliarse. Su tiempo en las Tierras Sombrías solo mejoró sus habilidades de supervivencia. Incluso había aprendido a elaborar medicinas a partir de hierbas simples sin acceso a colto o suministros médicos. También podía hablar Jutes. Físicamente a pesar de su edad el tiempo que Bindo vivió en las peligrosas Tierras Sombrías mantuvo su cuerpo en forma y ágil. A pesar de que el combate con sables de luz no era su fuerza principal en comparación con su dominio de la fuerza la primera vez que habló con Revan varios Katarns habían caído con su sable de luz. En sus viajes Bindo mostraría su talento característico para los trucos mentales algo que pensó que podría servirles cuando el almirante Saúl Karad los emboscó. Si bien iba a ser su agente de fuga en la prisión del Leviatán poseía una personalidad única que le permitía comandar la fuerza a través de sus lados claros y oscuros. La falta de registros ha hecho que sea imposible saber el alcance específico de los poderes de Bindo pero podría haber dominado potencialmente las artes oscuras como los rayos de la fuerza tan fácilmente como cualquier otro poder lo que habría sido casi impensable para la mayoría de los Jedi del lado luminoso de la época. Poseía cierta habilidad para dañar los órganos internos de sus oponentes con la fuerza. Bien pues este ha sido el holocrón de Jolly Bindo espero que os haya gustado de ser así no olvidéis dejar un like un comentario y suscribiros yo soy Icarus y recordad que la fuerza os acompañe.